¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! 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 Ahí está ! ¡Uuuh! Gol de Palestino, íbamos en ataque, ahí un mal pase de Ronnie Mira el cortogolpe de Palestino, ahí Viana no puede hacer nada Tres jugadores, cuatro jugadores de Palestino Nada que hacer Viana 1-0 Palestino sobre Wander ¡Ahí está! ¡Buenas gol! Gol de Wander, ese me decía, ¿qué hace acá ahí? Bueno ahí, ahí se quedó, fue adelante Gol de Wander, hay que decir lo que fue Un buen centro de Alvarado, Alvarado ha tirado tres centros muy buenos Y este fue a la cabeza de Ajá, ganando a la altura Así que un buen gol de Santiago Wander, que lo necesitaba Vamos Wander Para que losiov encontrar un Full Mundo, que lo necesitaba en la derecha ¡A い noく Forces, una que評ó que losี naranjas ha tirado! ¡Vamos! 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 ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? Belleguero está rechando del VAR, tiene que haber revisión del VAR, ya que me parece que todas las jugadas las revisan, vamos a ver, anulado, anulado, qué rápido el VAR en estas situaciones. Belleguero está rechando del VAR, tiene que haber visto el 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 VAR. Belleguero está rechando del VAR, tiene que haber visto el VAR. Belleguero está rechando del VAR, tiene que haber visto el VAR, tiene que haber visto el VAR, tiene que haber visto el VAR. Belleguero está rechando del VAR, tiene que haber visto el 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 VAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! El palestino en segundo tiempo vino a tirarse atrás Hacer tiempo, ahí la figura sin duda fue Toceli Ahí atascando todas las pelotas, los tiros de Arce Arce no debió haber salido, Astorga te equivocaste Te equivocaste con haber sacado a Arce Tuvo que el cambio era por Marín Un Rony que estaba cansado Bueno, no lo alcanzó Punto alto bajada ¿Qué más? García Kit también jugó un kilo Me gustó mucho lo que hizo Kit Segundo tiempo lo que hizo Herrera Ojo ahí con Herrera Esos son mis puntos altos en Santiago Wander Así que eso amigos, no lo alcanzó Esperemos que se nos den los otros resultados Así que nada, pues aguanta el Wander